Hoy sí vamos a encarar varios de los temas que tenemos pendientes con el alto mando del equipo de Tigres. Está aquí el Inge, el Inge. Inge, bienvenido. ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿De qué es esa? ¡Échale! ¡Acelga! ¡Acelga! ¡Métale, Inge! ¡Niño, voy! Yo no traigo nada contigo, ¡Niño, voy! ¡Qué raro! ¡No! ¡Empiecen, por favor, con esas novelas! ¿Cómo les gusta ver muros con tranchetas? ¡Muros! 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 Oye, viene tú, Cafferetti, porque estás diciendo la gente que yo no soy el ingeniero. La gente está diciendo que yo soy un imitador, ¿Cómo? Un comediante. Yo soy el de Adeveras. ¡Pellízcale! ¡Pellízcale! ¡Ay, ves! Soy el de Adeveras. Y viene Tuca. ¿Dónde está Tuca? Venía atrás mío. Veníamos de Luma. ¡Tuca! ¡Tuca! ¿Qué pasó? ¡Tuca! ¿No llegó? ¿No venía atrás? No venía atrás mío. Venía del universitario. ¿Y luego? Porque dicen que el que habla no es el original. Le dije, te exijo que vengas. Te presentes. ¿Dónde? ¿Está en el teléfono? ¡Ah! ¡Chá! ¡Ah! ¡No quiso venir! ¡Buenas noches! ¡A ver! ¡Chíguo! ¡No te dije que vinieras Tuca! ¡No te dije que vinieras! Ingeniero, espérenme. ¡A ver! ¡Cállate! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Ni Salvador les habla si yo! ¡No, yo sí les hablo! ¡Cállate! ¡Dígame sí, mi ingeniero! Sí, engañé, pero... ¡Mi ingeniero bonito! Trae delays, güey. Ingeniero bonito, buenas noches. Ahí está, ahí está. ¡No quedamos aquí! ¡No venías atrás mío del universitario, Tuca! Sí, ingeniero, pero... Resulta que pasó un incidente y usted se adelantó y yo me quedé... Y yo me partí y me quedé allí en Pino, por ahí. Y me tomé un algodón y pues hágate cuenta que... ¿Dónde te comiste el algodón? Quedamos en Televisa. ¿Dónde te echaste el algodón? No, señor, no. Usted me dijo que en TV Nuevo León, en el canal 28. ¡No, ingeniero! No, ¿qué pasó, Tuca? Me estás haciendo quedar como un estúpido aquí, por favor. No, hombre, no más aquí. Por favor, Tuca. Quedamos que aquí, pero bueno, ya. Estás en TV Nuevo León. Era en Televisa. Saluda, Ángel Robles. No, quiero. Por favor. Pues eso fue lo que me dijo en Televisa. Para lo que te hable es esto. ¡Cállate! ¿Me estás escuchando? Inútil. Eso no lo dije yo, lo dijo el niño hoy. Eso lo dicen Pequita de la Vario. ¿Me estás escuchando? Dígame. Estás muy lento, Tuca. Ahí te va. Más picadito. Ahí te va. Ahí te va. Quiero, por favor, que le expliques a la gente. Otro famoso, Reyes. Explícale a la gente que tú no dijiste esa sonsada, esa tontería de que iba, que si regresaba pulido y que iba a llorar lágrimas de cocodrilo. Explícale a la gente lo que dijiste. No, 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 ingeniero. Escuche, naturalmente yo dije que iba a regalarle unas botas de cocodrilo, pero yo no dije que... ¡Ah, con razón! ¿Verdad? Que la gente transgiversa la información. La gente es la que cambia la información. Ahí está. ¿Qué? La gente cambia la información. Ustedes le editan. Ahora sí, ya por último, dígale unas palabras a Pulido, ya para que se anime a regresar, por favor. Dígale. Bueno, yo como siempre lo he dicho, Pulido es bienvenido a la institución. Él sabe que lo quiero mucho, yo lo quiero más que mis ojos, pero pues yo quiero más a mis ojos que a él. ¡Está bueno ya! ¡Fálgale! ¡Tizoc! ¡Ya, fálgale, Tizoc! ¡Fálgale y vete a tu casa ya! Pon, ponle la... Manda un saludo, ¿no? ¿A quién? ¿Cómo le dije? Ah, ahí les va, para toda la gente de San Pedro me pidieron. San Pedro. El equipo de Tigres. Trae cara de almorraga. ¿Verdad? ¡Venga, inicie! Oye, ¿por qué no carga otro... No, 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 ahí está. ¡Ésale! ¡Venga! Volcán. Y ese pasito, Inge. Un nuevo pasito de Inge. ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Eh! Una yele está el ritmo, una yele está el ritmo. ¡Eh! ¡Ira, mira, mira, mira! ¡Baila de la yele, ahorita no estoy cantando! ¡Eso! Y dice... Lágrimas de cocodrilo. Pulido se va a aventar. ¡Otra vez lágrimas de cocodrilo! ¡Lágrimas de cocodrilo! ¿Sí qué? Si quisiera regresar. ¡Pulido! Que te agarren en Europa. O te la vas a pelar. ¡Baila! Te quería como un hijo. Pero le pagaste mal. En tu casa está muy dolido. Ya lo hiciste en cabritar. ¡Dice! Pobrecito si regresas. ¡Pulido! No te la vas a acabar. ¡Lágrimas de cocodrilo! ¡Lágrimas de cocodrilo! ¡Pulido se va a aventar! ¡Otra vez lágrimas! ¡Lágrimas de cocodrilo! Si quisieras regresar. ¡El pasito, pasito, pasito! Que te agarren en Europa. ¡Pulido! O te la vas a pelar. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Oiga! ¡El pasito que se avienta! ¡Espérate, espérate! ¡Échale! Me están pidiendo Boy Cam en el Twitter urgente. ¡Estamos listos y dice... No, no te preocupes por mí. Hablar todo sigue igual. Como cuando estabas tú. ¡Ay, Lelé! ¡Ay, Lelé! ¡Ay, Lelé! ¡Ay, Lelé!